La verdad que estamos, habría que definir un momento como muy bueno teniendo en cuenta los objetivos que tenemos planteados para el mes de agosto, incluso a nivel nacional, que tiene que ver con respecto a la cobertura con esquemas completos y fundamentalmente para mayores de 50 años. Y la verdad que nosotros, con ese objetivo que se plantea Nación, de tener el 60% de la población con esquemas completos, en Eugenio estamos con el 71% completo de esquemas a nivel provincial, y la verdad que eso viene a reflejar cómo venimos avanzando con la estrategia, cómo venimos priorizando a las poblaciones que son de mayor riesgo, cómo se empezó a vacunar con primeras dosis de esta población, que hoy nos permite estar con esquemas completos en el 71%, habiendo avanzado inicialmente entre enero y febrero y marzo, priorizando a este grupo poblacional. Así que la verdad es que venimos muy conformes en esta nueva etapa, que tiene que ver con respecto a empezar a cubrir con esquemas a medida que haya disponibilidad de dosis en la provincia. Inicialmente se priorizó a aquellas personas que a priori tienen un riesgo aumentado por su situación priorizada de la salud y en el contexto de complicaciones que se ha observado, que si bien ha sido mucho menor en edades más bajas que en adultos, esa priorización viene de la mano de la disponibilidad de dosis. Si hay mayor disponibilidad de dosis a nivel país, se evaluará seguir avanzando con el resto de las edades sin ningún tipo de situación priorizable. La verdad es que de las 22.400 dosis que llegaron a la provincia para completar esquemas de personas que recibieron Sputnikon Moderna, hemos tenido casi el 100% de la totalidad de las dosis utilizadas para completar esquemas. De hecho, el fin de semana estuvimos vacunando en la feria germinar y el día sábado ya nos quedamos sin la posibilidad de completar esquemas que tuvimos que modificar la convocatoria para el día domingo, notificando que solo haríamos menores por ese motivo. Así que, de alguna manera, ese escenario del sábado refleja el grado de adhesión que hubo con respecto a completar esquemas con una decisión, como lo dije en el primer momento, basada en evidencia científica, teniendo en cuenta la seguridad y la eficacia de lo que se observó al combinar esquemas en poblaciones que fueron seleccionadas a nivel país, con experiencias internacionales que también avalaban ese uso. Sputnikon estamos cercanas a las 47.000 personas que todavía tienen que completar su esquema, teniendo en cuenta aquellas personas que están contempladas dentro del intervalo interdosis mínimo de 8 semanas. Obviamente, la cantidad de personas vacunadas con Sputnikon es mayor a ese número, pero todavía no están contempladas en este intervalo interdosis, y no es toda persona que haya recibido una primera dosis, pero que en este momento, a esta fecha, todavía no cumplió ese intervalo. Lo que se viene observando, sobre todo en Europa, que tiene circulación comunitaria de la variante Delta, es que, si bien han tenido repunte de casos, no hay un porcentaje similar a lo que se observaba previa a la inmunización masiva de la población. No hay casos confirmados de lo que se envió a secuenciar con sospecha de la variante Delta, así que, aunque no tenemos esa circulación... ¡Gracias! ¡Gracias!